la ktm 390 desde su lanzamiento ha sido una moto que ha llamado mucho la atención porque es una moto que tiene mucha potencia es una moto con mucho torque y muy liviana hoy vamos a poner la prueba y vamos a conocer cuáles son esos detalles que trae la nueva modelo 2018 a la cual le han puesto más electrónica más tecnología y que definitivamente se roba mucho las miradas cuando no va circulando en ella los invito a ver el siguiente vídeo la doc 390 es una moto con mucho diseño con mucha tecnología motor de 44 caballos de potencia doble árbol de levas inyección electrónica pero algo que llama mucho la atención en algunas publicaciones encontré que pesa 139 en otras 144 kilogramos sin importar me parece que es una moto muy liviana esto se debe en gran parte al tipo de chasis que utiliza utilizar un chasis tubular sumando motor tipo de chasis y suspensiones lo que logran es una moto que te permite conducirla de manera segura pero acelerando y permitiendo disfrutar de cada curva y es la pantalla es una pantalla que tiene contiene mucha información es de muy fácil lectura tiene una luz o es un sistema adaptativo va graduando el brillo de acuerdo al nivel de iluminación que tengamos ya sea de día o sea de noche tenemos en ese momento una luz de indicación de advertencia ya se me ha aprendido aquí una leyenda que quiere decir que está me ha aprendido una leyenda que está con bajo nivel de combustible en ese momento tiene autonomía de 20 kilómetros recomendación del fabricante es echarle combustible extra en relación a la compresión que tiene el motor bueno parte de las cosas que tiene esta nueva ktm 390 es la electrónica que incorpora y vamos a comenzar hablando de esta pantalla una pantalla de fácil lectura con luz adaptativa de acuerdo a la cantidad de luz o de iluminación que tenemos vamos a tener muchísima información esto de caballete lateral o el gato igual lo podemos resetear aquí en esta parte también ahorita que venía me apareció la indicación de baja cantidad de combustible vamos a tener toda la indicación digital de revoluciones velocidad aquí algunas cosas como la fecha la carga la batería la autonomía que tenemos la señal del celular que ya les voy a explicar qué es cada cosa o qué es cada una de las tecnologías que incorpora esta nueva motocicleta en la manera al izquierdo vamos a tener un set de botones con el cual vamos a poder manipular todas las diferentes funciones de la moto entonces vamos a dar aquí set entonces aquí comenzamos el ktm my ride que es la función para poder conectar el celular para tener algunas funciones de cuando entran llamadas esto se adapta con el intercom y también para graduar algo de la música si vamos escuchando música en los viajes la información que vamos a tener información general vamos a tener pues lo que es fecha el indicador de odómetro kilómetros recorridos batería aquí tenemos algo del viaje 1 viaje 2 los trips de recorrido y vamos a tener por acá listo motocicleta vamos a tener algo muy importante el abs esta moto es desconectable pero tiene tres modos uno que es desactivado totalmente el rodas que es el que se utiliza o el que está activado normal que funciona el abs en las dos ruedas y el de super moto en el de super moto lo que pasa es que se desconecta el abs trasero solamente queda operando el delantero para hacer derrapes y bueno una serie de maniobras y cosas que se pueden hacer con eso algo aquí se puede desconectar el abs vamos a mantener presionado unos segundos ahí ya y sale esta advertencia de que no es legal obviamente si vos tenés una motocicleta que incorpora una tecnología tan importante para la seguridad para tener la conducción más segura pues sería ilógico querer desconectarla sin embargo pues viene la opción ahí igual se va a resetear ahorita cuando la prenda va a quedar nuevamente activado tenemos para acá opciones una opción 2 esto ya es para los trips y para para los trips y para guardar alguna información pues de los viajes de los recorridos vamos a ver por acá preferencias entonces tenemos acá para activar desactivar el el blue el bluetooth este que es para un para avisar los cambios va cambiando los colores del tablero tenemos hora fecha la luz día las unidades bueno si uno ya quiere mirar distancia en kilómetros o en millas la temperatura igual celsius o fahrenheit y los consumos que es bien importante pues tener este dato si uno quiere saber cuántos litros se consume o lo quieren galones bueno vamos a mirar para acá que más tenemos bueno obviamente idioma las funciones de servicio el próximo mantenimiento funciones adicionales lo del catering my ride que es lo del celular y vamos a ver para cada regulaciones me imagino que esta parte de regulaciones pues ya debe ser más de mantenimiento y detallar la pantalla la pantalla de muy fácil lectura la pantalla que podemos observarla sin ningún inconveniente igual tenemos aquí tenemos todo el control de luces direccionales y pito sistema de arranque el run algo muy interesante de la ktm es que la ktm no viene con con cable con guaya acelerador esto utiliza un sistema de sensor es un acelerador electrónico el cual va a transmitir la indicación al sistema de inyección electrónica eso hace también que tenga un mejor rendimiento un mejor desempeño parte estética la motocicleta ha cambiado muchísimo resalta mucho el tema de la nueva farola ahora con iluminación led viene dividida trae un sistema de 20 leds que están prendidos durante todo todo el modo todo el tiempo que te hacen más visible tenemos sistemas de frenos abs tenemos suspensión invertida de la marca wp un juego de llantas que la verdad me parece muy buena llanta una mex seller tiene muy buen agarre esta motocicleta junto junto a varias cosas el tema de llantas junto con las suspensiones que trae un chasis tubular hace que la conducción sea divertida que sea como que te invite a esa parte deportiva tenemos un chasis tubular el cual también hace que la moto sea más liviana en algunas publicaciones se encuentra unos 139 en otras 144 kilogramos pero bueno eso no es tan relevante porque igual sigue siendo una moto muy liviana muy maniobrable tenemos un motor de 44 caballos de potencia doble árbol de levas sistema inyección electrónica juntado a lo que les expliqué el sistema de aceleración por por cable que ya no es guaya sino un sensor hace que el motor sea muy eficiente su motor de mucho torque 35 newtons metros lo que hace que la moto tenga muy buena respuesta en bajas medias y altas la verdad en todo momento la moto es de mucho torque ahora incorpora un moble diferente la otra traía un moble más corto pero esta moto ahora cumple con una regulación de euro 4 tenemos una moto muy completa en cuanto al tema de suspensiones motor y tema de seguridad aparte de eso sumado a toda la tecnología que incorporaron pues la motocicleta es una muy buena alternativa es una muy buena competidora en este segmento otro de los aspectos que me ha parecido muy muy interesante de la moto es el tema de la comodidad yo había tenido la oportunidad de probar la versión anterior es una moto que en la ciudad con el tráfico fuerte pues se desplaza muy bien sobre todo porque es una moto muy liviana pero ya en carretera la moto saca todo ese adn naranja y empiezan a sentir un poquito ya de adrenalina de emociones fuertes cuando la quiero acelerar y cuando quiero no sentir toda la potencia del motor igual hoy está bastante fuerte el tráfico entonces pues lamentablemente no no se puede hacer más vamos a ver si de pronto nos vamos a hacer algo en las horas de la noche es cuando pueden hacer un poquito más yo pienso que las motos cuando uno las prueba sobre todo aquí en el palmodromo bueno subiendo es muy bueno porque se puede probar la potencia del motor la aceleración muchas cosas del desempeño pero bajando es donde uno puede realmente como poner a prueba ya todo lo que le hablan en la ficha técnica de que la suspensión de que las llantas todo eso entonces obviamente hay demasiado tráfico incluido el ciclista pero hay unos tramos donde uno logra bajar un poquito rápido entonces frena se entran las curvas se sale y entienden un poquito mejor el tema del comportamiento de la moto yo no soy el más experto ni para tomar curvas ni nada de eso pero me parece que en descensos es donde uno realmente disfruta o puede sentir más una motocicleta sobre todo por el tema de seguridad si es una moto que le brinde a uno confianza que los frenos sean efectivos que te permita entrar bien en las curvas me parece que eso es muy importante y a eso le han apuntado muchos fabricantes en hacer que las motos en crear sensaciones en que desde el momento en que usted se suba que usted empiece a operarla pues se sienta seguro se sienta tranquilo y eso es lo que les decía de por qué yo no estoy de acuerdo en si usted tiene abs para que lo va a desconectar a no ser pues obviamente que usted vaya a entrar en carrera en un circuito o algo así que me imagino que ahí pues ya el abs y estas ayudas pues de pronto no son tan buenas o no son tan tan apetecidas o tan queridas por los por los pilotos bueno algunos podrían pensar ese man tan gomoso venir a grabar de noche pero pues quería aprovechar para mirar algunos aspectos de el tablero de como la iluminación pues la verdad de noche se ve mucho más impactante es una luz que se 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 gradúa la intensidad de acuerdo a la cantidad de luz que tenemos aquí están todos los mandos para hacer los diferentes cambios y las configuraciones de la moto pero adicional a eso pues quería también mirar si es posible si el tráfico ha disminuido hacer un poco no se tos pit no creo que alcancemos a sacar pero si mirar algo de la aceleración de la máxima velocidad que puede sacar esta motocicleta se puede que conclusión in en y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy divertida, muy picante, tiene una aceleración muy sabrosa, además el hecho de ser tan liviana, la hace en una moto, la convierte en una moto muy maniobrable, los frenos ABS me parecieron muy buenos, una seguridad muy buena cuando no tiene que hacer paradas de emergencia. El tablero de instrumentos, sin lugar a dudas, me parece que es ese toque que le marca la diferencia en cuanto a tecnología, porque acompañado obviamente de esa pantalla grande, pues toda la información que tenemos y todos los cambios que podemos hacer de la moto y toda la disposición de ayudas tecnológicas que tenemos. Entonces, obviamente es una motocicleta que se renovó muchísimo en la parte electrónica. Vamos a seguir probándola y le seguiré contando más cositas. Bueno, ya para terminar con este video de la 390, una motocicleta muy divertida, llena de ayudas tecnológicas, de tecnologías que te brindan emociones y que te van a hacer sentir una motocicleta muy segura y muy divertida de manejar. Es una moto muy ágil, muy potente, que la verdad sorprende. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, dejar en los comentarios todas las recomendaciones, mensajes, dudas, inquietudes. En ocasiones se demoró un ratico en responder, pero a todos se les va dando respuesta y todas esas sugerencias y todo eso son muy válidas para uno poder seguir construyendo el canal. Muchas, muchas gracias a todos por ver este video y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!